Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en Somos Guate. Amigos, les queremos hacer la cordial invitación a todos aquellos amigos que aún no se han suscrito a nuestro canal Somos Guate para que se puedan suscribir y que también puedan compartir nuestros videos y de esa manera nos van a ayudar para que nosotros podamos seguir haciendo nuestras recetas. Amigos, en esta ocasión vamos a elaborar unas deliciosas chilaquilas de whisky y por acá les dejamos los ingredientes. Amigos, ya como pueden ver ya quedó bastante aclarada. Bien, como mierda, ahorita la vamos a regalar que nos da mierda. Vamos a hacer su boli. Vamos a hacer su boli. amigos continuamos con lo que es rellenarla de lo que es el queso que eso fresco que vamos a hacer que en esta ocasión nos vamos a hacer que el queso fresco también las podemos hacer de carne molida pero nosotros la vamos a hacer en esta esta vez de quesito fresco aquí tenemos ya con su relleno y vamos a para poderlas ya ponerlas a borrar ahorita la estamos ya rellenando de lo que es el queso fresco vean es una comida fácil de hacer muy saludable verdad porque es verdura entonces eso nos hace bien a nuestro estómago poder comer cosas sanas para que mejor que alimentarse uno con cosas sanas porque la carne sí siento que es sabrosa pero también cuesta que el estómago la dijera entonces por eso nosotros estamos haciendo estas deliciosas chilaquilas que son re económicas y son muy buen muy rico muy sabrosos quedan muy de buen sabor así de que por eso quisimos hacer el videito y les vamos a mostrar los guisiles que tenemos acá y que hicimos que hicimos que hicimos que hicimos mostrárselos a ustedes para que ustedes también puedan elaborar la receta quedamos muy bien con la familia y y comemos sal entonces por eso es que estamos elaborando esta receta y aprovechando también que tenemos una cosecha de lo que es whisky y un día de esto vamos a hacer otro videito de eso y les vamos a mostrar los whisky les que tenemos acá en casa que se están dando miren este queso está bien fresquecito el queso lo pueden conseguir también ustedes saben a donde venden todo lo que es crema de que son el queso crema en queso ahora fresco ahí lo pueden conseguir ustedes en cualquier tiendita de un supermercado en el supermercado también lo pueden encontrar no va quedando bien lindas vamos a iniciar con lo que es y freír la verdad porque ya si ya tenemos listo de soltar vamos a empezar a freír vamos a esperar que caliente nuestro sartén vamos a agregar aceite almohante aceite para que salgan bien fritadas y vamos a esperar que que caliente nuestro sartén para poder dejar caer nuestras chilaquilas ahí pueden ver ustedes se ven bien lindas ya están solo listas para poderlas forrar para pasarlas en el aceite caliente y en el huevito ahorita regresamos amigos amigos continuamos con lo que es la forrada de las chilaquilas aquí pueden ver ya tenemos todo listo ahora como ustedes vieron yo voy a preparar el huevo ahorita vamos a empezar a lo que es forrar la boca lo que es la forrada de las chilaquilas bien deliciosos eso espero espero que queden ricas bien borradas vamos a continuar con la siguiente chilaquita y con la otra chilaquita mira que deliciosas, se ven deliciosas listo vamos a esperar que se dore listo vean que rica, se ven deliciosas amigos vean como van quedando nuestras chilaquilas ya van quedando, ya se ven apetitosas vean que ricas se ven bien bien apetitosas así que ya estas si ya se ven bonitas, ya están doraditas pueden ver acá seguimos dorando nuestras chilaquilas y las salimos ahí está la primera, ya va saliendo la primera y ahorita sigue saliendo la segunda y acá si la dan 70 se ven deliciosas también pueden ver ustedes ahí ahí lo están sale la tercera chilaquilas sale la tercera chilaquilas muy chica esperamos que ustedes puedan elaborar esta receta también y puedan disfrutar de estas deliciosas chilaquilas bueno aquí en guatemala le llaman chilaquilas no se como le llaman en otros lugares pero nosotros chilaquilas le llamamos acá vamos a continuar echando más aceite porque ya se congiñó nuestro aceite ahí estamos y seguimos amigos seguimos borrando nuestras chilaquilas amigos vamos a continuar con lo que es la hecha de nuestra salsita de tomate como pueden ver aquí está ya nuestro tomate cocido y vamos a igual nuestra salsa vamos a colarla ok vamos a pasarlo por el coladorcito para eliminar todo lo que es la casca y aquí le agregamos un poquito de sal al gusto le agregamos un poquito de consomé y un poquito de sal a morir para que nuestra salsa quede debidamente deliciosa aquí está y ahora terminamos seminando aquí está miren como va quedando lo que es nuestro lo que es lo que ya no sirve todo lo que es que le podemos decir los residuos del tomate aquí está todo esto no nos hace bien por eso es que nosotros lo colamos aquí queda todo lo que es cáscara todo lo que es pepita de tomate entonces aquí sacamos todo lo que es el jugo del tomate aquí tenemos ya cebollita también en nuestro sartén dorada para darle su buen sabor a la salsa y luego dejamos hervir un momento para poder servir nuestras chilaquilas ya solo hervimos un poco nuestra salsa y queda todo listo ya amigos hemos llegado al final de nuestro videito pueden ver acá como quedaron nuestras chilaquilas ahí están solo de servir con su respectiva salsa de tomate las podemos acompañar también de unas deliciosas tortillitas calientitas entonces es así como nos despedimos esperamos que ustedes puedan darle like a nuestro video que lo puedan compartir con sus amigos que puedan hacer nuestras recetas verdad y poder disfrutar también de las comidas que nosotros hemos hecho verdad y es así amigos como nos despedimos y recuerden que somos guate hasta una próxima